La verdad es que discutir este tema con usted es bien difícil, porque le voy a explicar por qué. Yo este tema de la libertad de prensa ya lo conversé con usted en una acuación, no sé si se acuerda en la Fundación El Universo. No sé, ahí sí. Gracias. Como le estaba diciendo al señor presidente, yo este tema ya lo discutí en la Fundación El Universo, donde el señor presidente tuvo la gentileza de concupir. Y yo me hice una idea, quizás equivocada, de que usted es una persona que tiene muy poco tiempo vinculado a los medios. Lo escuché en una entrevista que le hizo, me parece que era Fernando Aguayo, que dijo usted que antes había tenido una vida cómoda y que ahora se había visto obligado a intervenir para salvar a la patria. Entonces yo entendí que usted, claro, ha estado en una vida académica. Yo nunca utilizo esos términos. Bueno, está en YouTube. Está grabado, por favor, y le dan si yo dije que me había obligado a intervenir para salvar a la patria. Ah, eso puede ser. ¿Y cinco? Le escriben a los diarios para ver si mentió Emilio Palacio o mentió el presidente. Métanse a YouTube y ustedes confirmen si alguna vez ha utilizado la categoría salvador de la patria. Eso es lo que más detengo. Pero Emilio está asegurando que yo lo dije. Ustedes busquen y denuncien a la prensa a quien mentió, por favor. ¿Sabes qué? A lo mejor no dijo salvar a la patria. Yo me refería a los... Sí, yo no tengo problemas en corregir un actor. No era el punto. Lo que me refería era a lo de la vida cómoda. Eso sí digo. Tranquila, seguramente. O bueno, una vida tranquila, disculpe. No tengo vida cómoda. Ya, una vida tranquila, sí. Tampoco era un tono peyorativo, porque yo creo que un académico tiene que tener una vida tranquila para que se diga a escribir y a dar clases. Entonces usted había tenido una vida tranquila en su vida anterior. Entonces se sacó la conclusión de que usted no tiene mucha experiencia con los medios. Y el problema de los medios recién lo empiezan a estudiar ahora. Entonces es un estudio teórico. Usted no vivió los 25 años de enfrentamiento de la prensa contra la partidocracia. La miró desde afuera, desde Bélgica, desde Estados Unidos y a través de los libros. Usted no vivió la relación de la prensa con la dictadura militar. La miró desde lejos. Y no sé, pues a lo mejor era muy joven y no ubico su edad, discúlpeme. Pero no vivió. El hecho es que no la vivió la relación de la prensa con la dictadura y la relación de la prensa con estos 25 años de partidocracia. Porque usted, a lo que uno le escucha, uno entiende que estos 25 años ha habido una mafia terrible aquí, que han sido los medios. Y yo creo que usted tiene la razón. Usted tiene el defecto que generaliza. A veces se acuerda, alguien le hace una señola y le dice, bueno, no todos, algunos, pero la verdad es que se le olvida y a cada rato se generaliza. Pero el hecho es que hay. Hay un sector de la mafia muy grande. Y nosotros lo vimos durante estos 25 años. Y lo vimos durante la dictadura militar. Sabemos los nombres, sabemos los medios. Y también sabemos lo que sufrió la prensa, seria, que sí dijo las cosas. Por ejemplo, usted el otro día dijo que no habíamos hablado de la ley de la GD. ¿No, verdad? ¿Usted cómo se enteró de la ley de la GD? Pero todas las connotaciones... No, no, contésteme. ¿Cómo se enteró de la ley de la GD? No, no. Usted me interrumpió y yo también tengo derecho a que replicarle. Yo tengo derecho a no contestarme. Ah, está bien, dígame eso. No le quiero contestar. Dígame eso. ¿Por qué se enteró de la prensa? Me va a impresionar con esas cosas. Siga, siga nomás. No, yo no lo quiero impresionar. No voy a decir que yo soy medio... Yo no soy mediático como usted. Yo me equivoco. No soy bueno en los shows. El tema es que... Perdón. La expresión, no se preocupe. La barra tiene derecho a interrumpir. Pregunto. No, eh... Yo he conversado con ustedes antes de esta reunión. O en este momento está a favor del gobierno porque ven que tenemos la razón. Pregunto o no pregunto. Tiene derecho. Porque si es así, usen el derecho de interrumpirme. O abuchéenme, griten, digan que no están de acuerdo, chicos. Yo no tengo problema. Emilio, Emilio, no. Ese no es la intención. En ningún momento vive ese tipo de invitados aquí que vienen. Y tú, el presidente se lo no contesta. Yo lo que estoy preguntando. ¿Hay derecho a abuchar o no? Porque si hay derecho a abuchar o no, porque si hay derecho a abuchar o no, que lo aceptan. Pero no están aquí los compañeros para aplaudirle nada. ¿Sabe también? Le pedimos al público, por favor. Yo lo personal hago una excepción y pido que a mí, si quieren, me abuchéen. Yo no me voy a presentar. Eso iba a ser yo también. A mí, si quieren, aplaudan, abuchéen, chicos. Tiene todo derecho a participar. Una aclaración, además, acá, a este espacio de diálogo con el presidente de la República. No traemos... No me aclare. El presidente tiene bastante autoridad para aclararme. No me intercumpa y déjenme hablar con el presidente. No se ha malcriado. No se ha malcriado. Déjenme hablar con el presidente. Entonces... Acaban de cuartar tu libertad de expresión. Ya. Entonces usted no sabe eso. Por ejemplo, lo del AGD lo dijo la prensa. Está todo ahí estricto. Y dijeron que era el atraco del siglo. Tíganme una cosa. ¿Dijeron que era el atraco del siglo? Usted lo dijo. ¿Dijeron que era el atraco del siglo? 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 No le grite al presidente, Emilio. Cálmese. No le grite. Para empezar, Emilio, yo estaba haciendo mi PH en Estados Unidos. Para no escribir tanta tontería como cierto periodista. Pero por supuesto, me he pasado en cierto momento. Díganme el nombre de la... ¿Dijeron alternativa? Vaya vea, traigo. Estamos... No solo el número... No solo el número de... Emilio, no me interrumpa. Voy a publicar un libro sobre el atraco y esos otros atracos. Pero yo también me voy a hacer... La pregunta es... Cuando se dio la ley de la GD, ¿usted hizo algo, dijo algo? Alguno de sus colaboradores... Aquí estaba Ricardo Patiño. Estaba jubileo 2000, que hacía un interesantísimo trabajo. ¿Usted dijo? Alguno de sus colaboradores le dijeron. ¿Sabe por qué no lo dije? Está quedándome en contra de mal. Bueno, si tiene la razón, no se altera bien. Déjeme que caiga más, que a usted le queda bien. Pero por supuesto, no se está haciendo un favor. Estamos subiendo bastantes puntos de error. Por eso, déjelo que me quede... Pero por favor, usted está demostrando... Ahora no me hace problema. Precisamente lo que estamos diciendo de la prensa. Déjeme hablar. Presidente, déjeme hablar. Sí, así es. Yo no he terminado todavía. Usted interrumpe a cada rato. Déjela nomás que me interrumpa. El público, no usted, porque usted no tiene derecho a interrumpir. Entonces, la pregunta es... Déjelo y sabe por qué no se lo dijo inmediatamente. Porque la reunión del Congreso fue cerrada. No hemos podido conseguir todavía el acta donde se discutió. Entonces, nosotros lo que hemos sacado es lo que desde afuera del acta del Congreso se informó. Y si usted revisa los periódicos, si quiere este nombre de una persona y yo lo acompaño, y va a ver que está contado todo lo que era la AGD. Ahora, nadie, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, dio la opinión que usted está diciendo. Nadie. Nadie lo dijo. Porque era una cosa tan bien montada por esta magia, que era un enredo total de que los bonos van de aquí, de los bonos van de acá y de los bonos van de allá. Y cuando finalmente se lo dijo, que era el atraco, el que lo descubre es la prensa. Y es la prensa la que se lo dice a la ciudadanía. Entonces, usted eso no lo sabe. Usted no sabe la cantidad de juicios que tuvimos por parte de esa mafia. Las amenazas que tuvimos de Clecle, que llamaba a nombre de su suegro, a decir, cuidado con lo que te va a pasar. ¿Alguien lo ha llamado de parte de este gobierno? No, no, ustedes en juicia. Pero dicen que no hay libertad de expresión. No, no, ustedes en juicia, ustedes no llaman. ¿Qué es la justicia? No es la que tiene que esclarecer quién tiene la verdad o quién tiene la cruz. ¿Usted quiere estos jueces? Ah, entonces, volvamos a la ley. ¿Usted sabe cuántos jueces? Entonces, ¿qué hago? La próxima vez... Ya le voy a decir lo que tiene que hacer. Ya le voy a decir lo que tiene que hacer. Después se lo digo, después se lo digo. Déjeme terminar esta parte. ¿Usted sabe cuántos jueces tiene Clecle en Guayaquil? ¿Le han informado eso? No, tampoco me va a contestar. ¿Ahora usted me va a decir que yo no lucho contra esas manos? No, no, yo no digo eso. Le pregunto si usted sabe por qué está cómodamente escribiendo en su diario. Sí. Como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, éramos abandeados por el gobierno de Férez Correo. Yo no me gusta contar esta cosa porque no me creo ni mejor ni peor que nadie. No, no, ¿sabe qué? Yo contra Férez Correo también salí. Si quiere algún día le cuento. Y lo que me pasó y lo que no fue. Lo que pasa es... Pero repíteme lo que todos tienen que intervenir. Entonces, no me hay, te preocupa, pues. Gracias.